¿Estás grabando? Bienvenidos amigos a un nuevo video de Ramirito y su vida otro review, hoy un video increíble donde vamos a ver el último show de Ingrid Manstein, el último show que hizo en el 2021, el último ahora no es porque se haya muerto ni nada por el estilo lo queremos vivo por mucho tiempo pero voy a hacer un review del último show que me llamó muchísimo la atención por un montón de cosas que a ustedes seguramente también les van a llamar la atención pero primero que nada, ¿saben qué? vamos con la intro del canal ahora sí, ahora sí estamos juntos para ver y entretenernos con este video espectacular, antes de comenzar les quiero pedir por favor que den like, comenten, se suscriban compartan, hagan feliz a esta comunidad de Ingrid Manstein que tiran arpegios por el Éden y también agradecerles porque la verdad es que hubo muchísimo amor y muchísima respuesta con los primeros videos con los hijos de Ingrid Manstein, donde vemos un montón de guitarristas que lo que hacen es tomar su estilo, su forma de vestir y lo aplican a su forma de ser y de vivir y después los hijos de Manstein 2 que no tuvo tanta repercusión como el primero pero igual tuvo un poco de amor así que si no lo vieron véanlos lo que vamos a hacer primero entonces es esto vamos a ir acá a la etapa de review y lo primero que voy a hacer es este es mi canal el canal de Ramirito y su vida en YouTube y tienen por ejemplo acá los hijos de Ingrid Manstein que es hermoso también a ver tráeme acá porque mira siempre hago reviews de este tipo de cosas la cantidad de amor y de comentarios que me ha dejado este canal de YouTube es hermoso a ustedes la verdad que le pone muchísima onda y les agradezco mil la verdad también me estoy tomando el tiempo de responderles a todos a veces no puedo por trabajo etc pero me tomo el trabajo de contestar los comentarios porque son muchísimos me tiran mucha data y me encanta así que tienen que ir a ver el otro video que es los hijos de Ingrid Manstein número 2 y este video que es hermoso que va a empezar ahora sacó un show en Las Vegas en el 2021 Ingrid Manstein y yo quiero hacer un review particular porque si bien es el ídolo que nos conquista el corazón y que siempre la virtuosidad y el vértigo nos llevan en un rollercoaster emocional hacia la música clásica y neoclásica acá hay un par de cosas que son polémicas la verdad es que hay gente que sigue trabajando sus habilidades y gente que no tanto vamos a hablar sobre el video directo vamos a ir a lo que nos interesa luces de show va a arrancar Rising Force dos tres cuatro acá el primer parate es una banda en vivo porque por ahí el BPM digamos la velocidad de las cosas se va variando según la adrenalina que tenga cada uno pero acá me suena que las cosas venían a un ritmo y Manstein apuró y es como que se apura entonces todos se tienen que apurar atrás de él y eso quizá le quita un poquito de magia al tema entonces como que viene y le hace un poquito con los esteroides campeón y arranca el show un poquito adelantado no hay o sea no hay cantante no hay frontman el cantante es el tecladista mira vos no hay ¡Suscríbete al canal! 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 Me encanta la cara de No me puedo reír porque me despide Yo tengo que seguir así Aunque no pase nada Me encanta Volvió, volvió Estoy bien, estoy bien Ahí claramente tiene Está mirando al backstage Diciendo Carlito, limpiame el sopi Porque esto no puede ser Ahí salió Carlito Ahí salió Carlito Sí, yo ¿Qué pasó? Dale, limpia Campeón, para eso te garpo Dale Me pongo adelante y te tapo Ahí está Carlito ¿Qué hacemos? Y se pone a trapear al lado de él Atrás, mientras solea Este tema se podría llamar Franelas from hell El tipo trapeando en el fondo el aceite Mientras él toca adelante No le podés decir que Che, cuando termine el tema Anda, pasa un trapito Yo presento Digo, che, bueno Somos tal y tal Lo pasas ahí No cuando estoy acá Porque distrae un poquito De la vista Yo no sé si ver el solo de él O el tipo que está trapeando ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué hace el tipo ahí atrás? No se entiende mucho Lo que está tocando Perdonen chicos Yo sé que ustedes son todos fans Yo también soy fan Desde hace siempre Pero la verdad es que está tocando Muy desprolijo Está tocando Está en medio desastre Lo que está haciendo Está tocando por inercia No se está preocupando En que suene Como el disco O mejor Simplemente está tirando arpegios Como quien tira monedas A la Fontana de Trevi Una cosa así Como deseando Que las cosas sean mejores Que las cosas sean mejores ¿Qué es esto? ¿Qué camina así? ¿Qué se está haciendo? ¿Pis? Yo camino así Cuando me hago pis Como Quiero llegar a casa No aguanto No aguanto Por favor Y tengo la misma cara Cada vez que me estoy humeando Aparte es muy loco Porque estás llegando a tu casa Y cuando metes la llave No sé Los infinters detectan Tipo listo Estoy en casa No pará Pero faltan como 40 metros Hasta el baño 40 metros Donde veía El chame de la mansión Pero digo O abrís la puerta del edificio Ahí está Y tenés que subir el ascensor Y todo Y el finter dice Listo vamos soltando No, no No vayás a perder la batalla Ahora por favor Entonces caminás rapidito Así ponés esa cara De sufrimiento Vamos Chicos Dale las teclas Dale las teclas Mientras salgo algo Toma Me dime la presión ¿Por qué lo apurás? ¿Qué? ¿Qué? Le dice Che Tocá unas teclitas Hasta que vuelva El tipo toca Empieza a tocar el tema Apurado Como el orto Porque el chame Empieza a tocar De una manera extraña Y termina En una nota Y cuando empieza Mantin Lo pisa En otro tono Suena como el orto Esto Perdón Pero Vámoslo de nuevo Gata la carita De lojista De acá Me garpan el show Me chupan huevotodo Yo tengo que ir a comprar Fin de semana De la comida Para mis pibes Me chupan huevotodo Para mí Este no es El mejor show Ni la mejor performance Pero si vos crees Que hay un video Que es el que más Te gusta de Mantin Por favor Dejalo acá En los comentarios Quiero ir viendo Lo que opina la gente Sobre cuáles son Los mejores shows Y los peores shows De Mantin Como para hacer Un review también Porque si no Pareciera que yo soy Un mal tipo Que dice No esto es horrible Déjenme en los comentarios Qué les parece Si este es El peor show De él O hay otros ¿No? Y cuáles son Los mejores para ustedes Sigamos viendo Cerca hay una puga Ahí Bueno Ya cuando cancherea Yo sé que Él es un gran Sostenedor De la frase More is more Más es más Pero la verdad Es que cuando vos Le metes vértigo Todo el tiempo Al show Y todo el tiempo Hacés piruetas Y llega un momento Que eso se transforma En la constante Entonces después No te sorprende nada Ahora Si vos tenés Subidas y bajadas Emocionales Y venís tocando lento Y de repente Pelás un solo rápido Sorprende Por el contraste Que se genera Entre que venías lento Y empezás rápido Si estás tocando rápido Todo el show Ya no te sorprende nada Y termina siendo Como una velocidad Crucero De 200 kilómetros por hora Entonces eso es un poco Lo que pasa Que termina aburriendo Porque en los discos anteriores Si bien era muy virtuoso Tenía partes donde bajaba Donde volvía a subir Había más participación De la banda En otros sentidos Había como una orquestación Más elaborada Y ahora es Él y él Y él Y la verdad que Por más Dios que sea A mí me termina Aburriendo un poco Esto es muy subjetivo Y yo sé que es muy personal Y a ustedes les puede Quizás encantar Y seguir maravillando La magia de Ingrid Manchin Yo lo vengo escuchando Hace no sé 20 años Entonces también Le observo Este tipo de detalles Donde decimos Y cuando cancherea Viste cuando hace Hace así con la manita Y dice Toco con la otra Nada más Está bien Sabemos que tocas bien Tampoco te hace loco Ahora el tema Cuando cancherea Y tira notas Que no son acá Es como Che no Toca bien Prefiero que bajes la mano Y hagas las cosas Como hay que hacer Hay otra cosa Miren lo que acabas de hacer Miren esto Fue hasta el lugar Fue hasta el lugar Donde están Amontonados Casi como trabajando De manera esclavizada El bajista Que es un tipo ahí Que agarró el bajito Y le empezó a dar El teclaíste Que es el cantante No es un frontman Así con el micrófono Y cantando Diciendo Vamos chico arenguén Es el tipo Cantando como puede Tocando los teclados Un relaburo Pero en el fondo Están los dos En un rinconcito Y vale Y se pone Adelante de los dos Así A tocar Loco Tenés el resto Del escenario Para correr Para tocar Para comprar un pirulín Metértelo en el orto ¿Por qué te pones Adelante de los únicos Dos que están A montonar un rincón? No es necesario Es mi punto de vista Mirá, mirá 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 Cario Tiene 14.000 Marshal del otro lado Está todo vacío No estuvo muy bien tocado eso Este video parece Que estoy del orto Parece que estoy enojado Parece que como es domingo Y está todo así Coronavirus de nuevo En Argentina Estoy enojado Pero no Chico Está tocado como el orto Si encuentran una mejor versión De este solo Déjenla en los comentarios Que la quiero ver Por favor Colaboren con la causa Porque no me quiero Desenamorar de un ídolo No quiero perderlo Fíjate que estoy enojado Es como un solo de ego Así que me sorprendió Por eso Y por eso Mi cara de culo Mil list A todos los que están Viendo esto Temazo El original El original Pero mirá que linda la melodía cuando es simple, y no está tan cargada. Claro, esto si va. Otra vez, le miré el número de serial atrás. Dame otra viola. Tuki, toma. Chao, gracias maestro. A ver, vamos a ver un poquito más adelante, para no hacerles comer 14 horas y media, porque pueden entrar al link y ver el show. De nuevo, la parte de los arpegios está como un poquito desprolija. Lo seguimos queriendo, pero me está generando una... Me está pasando que es como que el tipo... A ver, voy a buscar un video para mostrarles la idea, ¿no? ¿Se acuerdan de la película Voler al Futuro? Cuando a Marty se le empieza a borrar la foto y los dedos se le truncan y empieza a tocar como el culo. Esto le pasó al original Johnny B. Goode, cuando vino acá a la Argentina. A los Johnny B. Goode... A ver, Chuck Berry, ya estoy... Yo me estoy borrando la mente. Y esto es hermoso porque... La hija creo que es la que lo produce y la que lo hace girar por el mundo mientras el tipo tiene el Seimer y se está muriendo. Y tiene la cartera puesta. Mirá, esto es hermoso. Se ve que alguien le dijo... Vas a Argentina, no te la saqué, que te la choregan. Son todos unos chorros. Así que por la mía, por la duda en el show, la piba la tiene así colgadita. Me encanta ese detalle. Y arranca. Vamos, eh. Vamos con el tema. Johnny B. Goode. Y... 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 Esta señora que debe ser la que produce... O el gran Rex que dice, chicos, les vamos a meter esta porque la gente se está empezando a ir. Este me parece hermoso y triste a la vez. Por supuesto, este muchachito, este gran Chuck Berry, no tiene la culpa. Este tipo ya está grande, hizo lo que hizo, marcó la historia, generó unos temas espectaculares. El problema es la gente, los nietos que lo sacan de gira para exprimirle los últimos bitcoins que le salgan de la saxila. Pará, exprimir al viejo, se está muriendo, dejálo tener su Alzheimer en su casa. No les pongas a que el tipo dé una imagen triste y nos quede a todos en la retina grabada. Entonces acá la culpa no es del tipo, sino de la señora de la carterita, la familia que dice, vamos Chuck, hagamos una vuelta más. El tipo necesita un GPS. Ese, que diga. Ese, que diga. Aparte me imagino que si lo vas a ver el tipo, lo que querés ver es ese tema, no otros. Todos los demás son una excusa para ese momento. Y cuando ese momento el tipo se empieza a borrar de la historia, de volver al futuro, es como que decís, epa, ¿qué pasó? Bueno, esto es así. Sí, medio tristón, no queremos que tampoco el video sea un bajonardo. A veces sucede que los videos son medio bajonardos, ¿no? Que tendrían que ser todo arriba, YouTube, ah, que me levante la ánima. Y los videos te lo ves y decís, uh, me quiero que la va 14, tiro en los ligamentos, ¿viste? Y bueno, esto, a veces somos seres humanos también. Atravesamos pandemias y cosas, me parece que quiero hacer un solo. ¿Qué hace? ¿Qué hace, abuelo? Ve, la carterita me mata. Está hermoso. ¿Se acuerdan de mi letra? ¿Se acuerdan de mi letra? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Mirán donde anda, chicos. Es final, había en otro tono. No. ¡Gracias! Eres que se duelen Eso no le han defendido Nada mejor Hay gente como la hija da vuelta ¡Asíゃanme bueno que hacemos! Nos llevamos al geriátrico Lo están reclamando ¡ many God! De aprovecharla Lo viene a buscar ¡No! Chao chicos nos lo llevamos al abuelo Aplábanlo porque no puede más La carterita es hermosa Genio, chao De acá al cielo directo La urna Miráte un poquito el pasito hermoso Que todo el mundo, pero yéndose No hacia el público Este es el fin de la vida Este es domingo, sal y la tarde Es esto, la muerte es esto chicos Y ahí se lo llevan Y se fue tocando en otro tono Bueno Estas cosas que pasan No son necesarias Hay que envejecer con dignidad Como Meg Ryan Que de repente, nada Se ponen botox y están en un círculo Dicen, no, tenés que envejecer, tenés que parecer de 20 Aunque tengas de 82 Y se terminan haciendo mierda Se terminan exponiendo Chicos, envejezcamos con dignidad Por favor, yo ya estoy pisando casi los 40 Y quiero envejecer con dignidad Así que, si este video les parece muy triste Coméntenlo Pónganlo en los comentarios Vamos viendo que surge a partir de todo esto Y nada tiene que ver con el proceso creativo De estos genios Sino con el declive De cómo se exponen Y hablando de proceso creativo Quiero hacer un pequeño Un pequeño parate Para mostrarles algo increíble Hace muy poco tiempo Lancé mi primer podcast El podcast de la bicicleta creativa Un podcast sobre creación artística Con artistas Impresionantes Ahora tengo 11 capítulos Que son increíbles Y me gustaría que ustedes lo vean Y me digan Qué les parece Es un podcast donde yo hablo Un poquito más serio que acá No hago tantos chistes Y hablamos sobre mi área de expertise Porque yo trabajo como director de arte En efectos visuales No sé si sabían Así que estuve charlando Con artistas increíbles Como Alejandro Burdicio Como Pablo Aschei Alexis Moyano Daniel Bell Artistas impresionantes Sabrina Amante Que son tatuadores Escultores digitales Ilustradores Y dicen cosas muy interesantes Que a todos los artistas De cualquier área Le puede llegar a servir No solo a gente del mundo audiovisual Porque tiene que ver Con la creación artística Y qué pasa a la hora de crear Así que me gustaría que entren Vean alguno Me den su opinión Y también suscríbanse al canal Que está comenzando Este proceso hermoso Con toda esta gente increíble Volvamos a lo nuestro Volvamos al rey Volvamos a Ingrid Manstein Que nos siga delitando Con su tocata de lot Pueden seguir viéndolo cuanto quieran Yo tampoco quiero hacer este video infinito Así que lo que vamos a hacer Es vamos a saltar al final del show ¿Les parece bien? No escucho nada Coméntenlo Si les parece bien Y si no También coméntenlo Vamos a ir al final del show Final de Black Star Obviamente Pibe atrás Tranquilito Tocando ahí Como El aro ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos Vamos Verdad Daz Radio 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 Se ve bien el final. Uno, dos, tres, cuatro. Se ve bien el final. Se ve bien el final. Se ve bien el final. Toma, Carlito. Me encantó. Me encantó que tipo... Y no todo como el orto. Al mismo tiempo, póngase de acuerdo a la concha de su hermana. Vamos, ese se ve bien, ¿eh? Toma, Carlito. Me saco los piojos. Vení, vení, Rubén. Vení, vengan todos. Ya está. Nos vamos a la mierda. Se viene la segunda ola de la pandemia. Conseguí un pibe en Instagram. Tiene 12 años el que toca la batería. Chao, chicos. Chao. Nos vamos a la mierda. 14.000 Marshalls. Sonó uno solo. ¿Les parece bien? Y si no, ya cobramos. Ahora se van todas a la mierda. Chao, chicos. Nos vemos. Qué alegría. Nos vemos para siempre. Bueno, esto ha sido todo de este review, de este show, que para mí no estuvo tan bueno. Así que, por favor, déjenme en los comentarios si tienen un show que está peor que este. O mucho mejor, así podemos hacer el review, podemos compartir y podemos ser una comunidad más grande. Dicho esto, por favor, denle like, suscríbanse al canal, comenten, compartan y generemos polémica, generemos opiniones, generemos intercambio, que es lo más importante de este mundo. Dicho esto, nos vemos la próxima. Chau.